hola de nuevo infonauta en esta ocasión voy a retirar desde doge mining paid hacia mi cuenta de vinex y si todo sale bien realizaré otro depósito desde mi cuenta de payeer interesante verdad comenzamos bueno en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión tenlo en cuenta bueno como podemos observar estoy en mi pantalla principal de doge mining paid tengo ya acumulados más de 771 doge de modo que voy a venir a la lista de mis depósitos a continuación voy a bajar y como podemos observar los dos planes que adquirí de 500 doge cada uno uno en dogecoin y el otro entrón van a expirar dentro de 19 horas pues bien no voy a esperar más y lo que voy a hacer es intentar retirar ambos saldos hacia mi cuenta de vinex si vengo aquí y entro en mis fondos y a continuación entro en la pestaña fondos veremos que de momento tengo en trx más de 828 pero en dogecoin aún no tengo absolutamente nada bien por lo tanto vuelvo a doge mining paid subo hasta arriba pulso en la cuenta principal y a continuación voy a pulsar en withdrawal como podemos ver la mayor cantidad de mi saldo está en dogecoin y entró en como hemos visto antes de modo que bajo hasta abajo pulso en el desplegable y empiezo seleccionando los dogecoin en cantidad voy a poner exactamente la cantidad que tengo en este momento y a continuación pulso en request como ves aquí abajo me ha mostrado el resumen me está diciendo la cantidad que voy a recibir y por otra parte me está mostrando la dirección de la billetera donde va a realizar el depósito esta dirección como es lógico desde mi vinex la he extraído pulsando en depositar seleccionando la divisa buscando en este caso los dogecoin y seleccionando la red de dogecoin como ves esta es la misma dirección que aparece aquí pues bien estoy conforme voy a pulsar en confirmar y aquí abajo me está mostrando que mi retiro se ha procesado y además me está mostrando la id de la transacción pues bien aquí ha restado correctamente los dogecoin de modo que voy a hacer exactamente lo mismo con los tron voy a bajar voy a seleccionar en el desplegable los tron copio la cantidad exacta que tengo y en el apartado withdrawal pego esa cantidad pulso sobre request como vemos me muestra un resumen aquí abajo voy a bajar para que se vea mejor me está indicando que voy a recibir más de 276 tron en mi cuenta y me está mostrando cuál es la dirección donde va a realizar el depósito estoy de acuerdo de modo que le doy a confirmar y me muestra el mensaje de que mi retiro se ha procesado y también me da la id de la transacción pues bien vuelvo a mi pantalla principal compruebo que lo haya añadido al total de retiro y que no lo haya pasado a pendiente perfecto así que voy ahora a mi cuenta de binex pulso sobre mis fondos voy a entrar en la pestaña fondos y aún no han entrado de modo que voy a esperar unos minutos y enseguida continuó y tras tan sólo dos minutos como vemos ya han entrado los más de 276 trx hoy día 13 de junio de 2023 como ves la hora y a continuación unos 10 minutos más tarde han entrado los más de 375 dogues de modo que si ahora voy a mis fondos y entro en el apartado fondos podemos observar que en trx tengo más de 1104 tron en mi cuenta y tengo también más de 375 dogues en fin tengo que seguir asegurando que dodge mining paid sigue funcionando y sigue pagando de modo que lo que voy a hacer es realizar otro depósito así que vuelvo a dodge mining paid voy a pulsar en buy miner a continuación voy a bajar voy a volver a seleccionar el plan que cuesta 500 dogecoin voy a bajar ahora selecciono los dogecoin y a continuación pulso en make deposit como ves me muestra un resumen el código qr y la dirección donde tengo que realizar el depósito de modo que yo voy a copiar esa dirección y el pago lo voy a realizar desde mi cuenta de pagir así que voy a mi cuenta de pagir voy a bajar hasta los dogecoin voy a pulsar sobre la opción withdraw voy a pegar la dirección donde tengo que realizar el depósito y en cantidad voy a poner 500 doges que voy a depositar a continuación pulso en send como ves me muestra el aire de la transacción de modo que si vengo al historial podemos ver que ya van de camino estos 506 doges hacia dodge mining paid pues bien esto va a tardar prácticamente nada normalmente suele tardar un minuto o dos de modo que corto aquí el vídeo y continuó en un momento tan solo ha tenido que transcurrir un minuto más y como ves la transacción ya ha llegado a su destino de modo que si ahora vuelvo a 2 min in paid tengo que esperar a que esta página empiece a mostrar confirmaciones de pago anda fíjate ya van apareciendo en el estado esperando a dos confirmaciones me ha mostrado ya la id de la transacción de modo que esto ya va en curso así que si vengo a la lista de depósitos aún no aparece nada bueno no importa voy a volver a la página principal ahora voy a volver a la lista de depósitos aunque también funciona refrescar la página y como podemos ver aquí ya tenemos el nuevo plan que ha adquirido hoy día 13 de junio de 2023 pues bien voy a volver arriba voy a volver al apartado comprar un minero voy a seleccionar nuevamente el plan de 500 dogecoin voy a bajar en esta ocasión voy a seleccionar los tron y voy a pulsar nuevamente en hacer el depósito como vemos me muestra otra vez un resumen me está diciendo que tengo que depositar más de 428 trx en esta dirección de cuenta de modo que la selecciono la copio vuelvo a mi pagir vengo a mi balance voy a bajar y en los trx voy a pulsar en withdraw una vez aquí voy a pegar la dirección donde tengo que realizar el depósito vuelvo a 2 min in paid voy a seleccionar la cantidad exacta que tengo que depositar vuelvo a pagir y en cantidad pego esa cantidad esto me va a costar algo más de 430 trx estoy de acuerdo le doy en send la transacción ya se ha realizado aquí está la id de la misma ahora voy a ir al historial y voy a esperar unos segundos a que se complete esta transacción y como ves unos segundos más tarde ya ha sido enviada y recibida en destino de modo que ahora voy a ir a 2 min in paid y voy a esperar a que empiecen a aparecer las distintas confirmaciones de que mi depósito se ha realizado correctamente ya están empezando a entrar ya ha entrado una confirmación está esperando otras dos pero aquí lo importante es que como siempre me ha dado la id de la transacción de modo que voy a esperar un poco más aunque ya puedo ir directamente a mi cuenta y si ahora vengo al listado de mis depósitos deberíamos poder ver este nuevo plan que acabo de adquirir de 500 doques en tron voy a bajar y efectivamente como podemos observar podemos ver los dos planes que adquirí el día 15 de mayo y los dos que acabo de adquirir ahora día 13 de junio de 2023 en fin tengo que seguir asegurando que dos min in paid sigue funcionando y sigue pagando como el primer día es una de las páginas longevas que tengo ya hace tiempo bueno lo dicho espero que esta información te sea de ayuda si es así por favor dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta